Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Para el sector centro-norte y noroeste argentino, principalmente el NOA y el NEA, han tenido algunas precipitaciones débiles e intermitentes, frente frío débil, no riesgo de heladas, con esta neutralidad que se está afianzando en toda la región norte de nuestro país. Sistema aire húmedo e inestable a partir del 18, 21 y 23 de agosto próximo, en la provincia de Tucumán, Salta, Catamarca y la Rioja con unas lluvias y lloviones intermitentes, con valor entre los 5, 8 y 15 milímetros. A partir del 20 al 25 de agosto, lluvia interesante por encima de los 30 y 40 milímetros. El NOA, estas condiciones de temperatura estarán previstas entre 5, 7 y 9 grados y las máximas entre los 20, 22 y 24 grados enteros. Para el NEA, precisamente la provincia de Corriente, entre Ríos, centro y norte de Santa Fe, centro, norte y este de Santiago del Estero, donde hubo precipitaciones este comienzo del mes de agosto, para estas próximas dos semanas se prevén condiciones. El tiempo es estable, pero con ilusión de aire frío, con mínima entre 3 y 5 grados, con algún riesgo de helada muy ligera, pero las máximas por encima de la media histórica normal. Chaco, Formosa, Paraguay, sur de Brasil y República Oriental de Uruguay, excelentes condiciones, pero con lluvias, chaparrones y tormentas, alguna desvalida intensidad de la República Oriental de Uruguay, como así también el centro y sur y sudeste de Brasil, con milimetrajes por encima de los 50 y 70 milímetros. Agosto, para el norte argentino, se afianza la neutralidad, dando motivo a que la primera quincena de septiembre también tendremos buenos guarimos de precipitaciones en todo el norte de nuestro país.